Bueno, aquí estamos hoy en día en el nivel 8 llamado Metal. Empezamos con una música muy buena, eh. ¿Qué es esto? ¿El nivel de los Chagunas? ¿Para qué dije eso? Parece que se me trataba más. No, también hay imbs. ¡Auch! ¡Bah! ¿Qué te parece una cantación? Sí, yo quiero que se ha metado. ¿Por qué es el entrenamiento? ¡Uff! ¡Uff! Mmm... ¡Oh! Este no me ha gustado nada. ¿Eh? ¿Quién es el reto? ¡Oh! Alguien que salió de un... ...una trampa era eso. ¡Uff! No sé cómo no se puso ahí faz, sinceramente. ¿Alguien más quedó por ahí? Eh, je. Vamos a agarrar eso. ¡Uff! ¡Gracias a Dios para agarrar eso! ¡Guau! ¡Qué lindo switch! ¡Jajaja! ¿Y segundo? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí que confía que se estaba grabando más! ¡Muy bien! ¿Qué hay un switch? ¡Vamos! ¡Está atenta por si... ...aparece alguien más que va acá! Ok. ¿Os parece que esta zona... ...ya está completa solo por acá? Ah, está la puerta inicial. Ok. ¿Esto se puede abrir? No. Acá tiene que haber algo. Ah, esa puerta, es cierto. Ah, es cierto. Eh, la puerta está... Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Acá. No veo nada. No veo nada. Ok. No veo esa esa. Contra un niño. No, no contra uno solo. Uff. ¡Ay, ay, ay! Ahí está ahí. Estoy... ...hecho pedazos. Me preocupa a villan acá. Y nunca se ove ya. Bueno, me parece que hasta aquí llegamos a este nivel. A mí me ha puesto a primera vida. Eh... No hay nada, me ocupé de HP. Preocupante. No hay nada. Supuestamente... No hay nada que ver entre ninguna. Por ahí. No hay nada. No hay nada que ver entre ninguna. No hay nada que ver entre ninguna. Bueno, no sé qué invoqué. Uff, tengo muchas maduras, pero... Ah, mirá donde me están disparando, la inda no puedo pegar nunca. Lógico. 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 Ok. Mucho mejor que la última vez. Es más, te diría que esto hay que aprovecharlo. Es el derecho de esa zona que no se veía nada. Creo que es acá. No se ve nada. Dios, ¿qué es esto? Me están escapeando en aquel lado. Esa arma va a hacer como veía bien, ¿no? Segreta. ¿Está ahí en el secreto? ¡Gracias! Dios ¿Es que me está atacando la espalda? Este nivel es bastante intenso ¡Gracias! ¡Gracias! No sé, porque eso había una trampa muy mala Hay más de éstos, vio cuantos hay espectros, si no hay que hacer 7 se lo peor, tengo muy mal presentimiento. A ver, esa llave me dice que voy a saltar el caos, no, 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 gracias a Dios. Ya cansé de pelea por mí. Bueno, no fue tan catastrófico como pensé. Igual si va a estar en un estado no es muy bueno. Y lo peor es que tengo que volver a con lo cual. No hay nada, no hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Esta es muy llamativa Joder, que jodí abre esto Jaja, linda, linda decoración, ¿no? Vamos a poner esto para la foto Para el thumbnail Uff, estoy viendo 2-1 allá bien lejos No, 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 no Völlig abajo no quiero pelear Esta lo veo muy mal Dejó de un switch Pero no pasa nada. Acá es como si se escondía ahí en algún lado. A ver qué fue acá. Eso me vendría muy bien. La esquina que estoy... ...muy muerto. No tuve tan heído. Buah. Parece que la gente está llegando acá. Está tomando así el trabajo de conseguirme. No. No. Vale, en serio. Uf. A ver si esta bien lo chete, para dejo todo el loco Dios No se que es este tipo de arena, pero no me gusta nada A ver si agarré todas las cosas de acá en la escalera Bueno, lo he visto, si Lo he visto, la gente ha compuesto de 6 guays de ácido 6 guays, 4 de ácido De cargo se puede abrir Lo que no me gusta es que no tenga chip De hecho lo he visto que un switch No, que río, que río, que río No, que río, que río ¿Qué tal es el switch? Ok Ok Uy Ah, justo ahí te voy a caer en serio Va No se como sigo vivo, sinceramente Va para chingún, por las dudas Sí, con mis 11 puntos de vida, 6 mencilla Veamos ahí, trágicamente Veamos ahí, trágicamente Ok Ok Ah, boss Va a conseguir otra trampa, seguro No, no, no No, no pongo a hacer suspense, morito Dale, vamos, aparece No, no pongo ese suspense, morito Listo ¿Dónde estás? Ok fíjate el Z está un poco junto a mí en realidad Ah, qué nivel tan complicado, ¿eh? Bueno, aquí está esa, aquí está esa vida. Entonces es un nivel complicado. Especialmente esta parte cuando quieres avanzar es poner bien. Ah, hay demasiados... Demasiado hit de escala, es azul. O sea, llegamos a un punto en el cual... Ya donde vivimos hay una. Creo que falta esta sala. Listo. Creo que hay algo. Listo. No, 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 no. Otro es esto. Ahí todo. Todas las malas posibles necesitan. ¿Dónde te viene ahora, la verdad? Mira, estrategia vial de que ves, eso es así, parra ¿Qué te diría? No, 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 no. No, 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 no. ¡Viva mío! ¡Viva mío! ¡Viva mío! ¡Viva mío! ¡Viva mío! ¡Viva! Quantum 7 No puedo creer, tío. No, no te lo puedo creer. Lo que pasó es inentendible. Mi país secreto es la muerte, es muy rápida. No me veo pasando por toda esa gente. No puedo creer. 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 tiempo y abajo hp Tío, esa armadura ya dio, gracias. Es increíble el aumento de dificultad del líder en esto, ¿por qué no tengo la llave de ropa de voz independiente? Al no se olviden, por cierto. Acá vamos a... ...que sale el rey que dice. ... ... ... ... ¡Vamos! 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 Esto es 100% maligno a mi no me lo justifican Bueno, vamos a grabar de acá, ah, dios, esto no puedo pasar todavía, caray, creo que No hay ningún topo que le healing por aquí, ah, no, no hay un topo de aquí, ah, no hay un topo de aquí, pero no hay un topo de aquí, tampoco hay un topo, Ah, con esto lo haces, ok. No, no, no le agraron. No parece tan difícil. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. 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 dios casi este cuadrilátero la última defensa que eso no puede ser tan fácil estamos seguros que está en salida eso fue todo por metal primer nivel que me hace usar salvados en serio que puedo decir muchos hits de escala nivel cerrado hay una zona sin iluminación que se ve donde yo explodir las motes debe de un secreto o algo ahí seguro pero el nivel muy intenso en gameplay no me gustó la sala de podrieta es muy oscura sencillamente y no es muy intuitiva otra cosa que me gustó es que estaba con la movición muy al límite no sé si es porque yo estoy manejando mal los recursos pero pareció muy excesivo eso así que por eso me parece un nivel bastante llevadido y ya eso es todo lo que diría yo así que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo nivel que nos vemos en el próximo nivel Gracias por ver el video